Múltiples deportistas de la provincia se dieron cita en el Estadio Fiscal de Linares para dar vida a lo que fue la 36ª versión del torneo de atletismo Copa Rotary Club, instancia en la que se enfrentaron en competencia para obtener los primeros lugares en distintas disciplinas y categorías. Sí, la verdad que es una competencia sana, una gran obra de Rotary y que estamos apoyando con mucho cariño porque creemos que ojalá hubieran muchas instituciones más que pudieran cooperar en esto de darle vida a Linares con el atletismo, con el fútbol, con diferentes deportes y donde esté siempre la municipalidad dando un respaldo generoso y muy contento de poder tener atletas de este nivel. Yo, la última vez que tuvimos las competencias escolares, acuérdate que eran 1.300 inscritos que compitieron y sacamos 720 medallas. Hoy día aquí este campeonato que por primer año se hace a nivel de provincia, siempre fue a nivel comunal, ha tenido un inicio bastante importante, con hartos colegios de la municipalidad de Linares, de la comuna de Linares, pero también han venido de San Javier y de Parval, han quedado en deuda las otras comunes y esperamos que el próximo año se incorporen también a esta gran gestión que está haciendo el Rotary Club de Linares. Sí, muy conforme, ustedes ven la masividad de la concurrencia y bueno, es nuestra 36ª versión que tiene una particularidad que es provincial. Las anteriores habían sido de la comuna de Linares, ahora tenemos colegios invitados de Parval, Retiro, Longaví, San Javier. El evento que se llevó a cabo el pasado sábado convocó a más de 300 deportistas de las comunas de Parval, Retiro, Longaví, Linares y San Javier, donde justamente los dueños de casa se hicieron presentes con la asistencia de 33 establecimientos educacionales, estudiantes que se preparan físicamente bajo la instrucción de los profesionales de la red extraescolar de la ilustre Municipalidad de Linares. Pero es bueno porque se ven figuras buenas y es importante, está latente el hecho de que la provincia de Linares está sacando en los últimos tiempos buenos atletas y estamos siendo base de la región en los Juegos de Integración Andil, en los Juegos Nacionales Escolar. Interesante, segunda vez que compito por Rotary Club, bueno, decir que fui aquí donde encontré este deporte que tanto me ha gustado, por los rotarios, y no, muy contento por haber ganado en jabalina. La competencia albergó la disciplina del lanzamiento de la bala, 100 metros planos, salto alto, salto largo, lanzamiento de la jabalina, postas y lanzamiento del disco en categoría de cachorros, prepenecas, preparatoria, infantil, intermedia y juvenil, tanto en damas como en varones.